Que lindo, versos de imitadores Muy parecido también a Ricky, eh Si Muy parecido, bien corte pelo a Ricky Aquí va mi confesión Ante ese tino fui un santo He pecado como no Pero eso es cosa del pasado Desde que llegaste tú Lanzaste al aire en la moneda Fuera cara o fuera cruz Ganabas como quieras Como sea que fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía Que era tan letal herida que causó Que ese loco aventurero se moría Y ese día comenzó Tanto amor con un disparo al corazón No entendí como pasó Con la destreza Que esa yo encuentra con un disparo al corazón Cada una de tus balas en el alma me pegó Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un disparo al corazón Y yo sabía que era tan letal herida que causó Que ese loco aventurero se moría Que ese día comenzó Que ese día comenzó Tanto amor con un disparo al corazón Como se para como se para como Ricky Hasta el chupín como lo suena Al corazón Fuerte ese aplauso Ricky Martin